Bueno, estamos en Aviñón, con un viento que se vuelan, se vuelan los chanchos, los chanchos se vuelan, sí, sí, un viento tremendo. Estamos en una parte de la muralla de la ciudad, Aviñón, visitas dos o tres cosas y ya está. Está el puente, obviamente tres cuartas partes del puente original. Y está un mercado cerrado, tipo mercado de abasto, ¿no? Como el que hay en Sant'Elmo. Convive. Capri. Y está la plaza, el puestal, el museo, la iglesia de la historia, después te sentas a comer y comer hasta las dos de la tarde. Ah, el Palacio de Par, sí, me había olvidado, el Palacio de Par, porque Aviñón fue el centro de los vaticanos paralelos, digamos. En la edad media, los papas, bueno, una parte de la curia, o del papado, decidió cortar con la corrupción que había en ese momento. En ese momento. En el Vaticano, en Roma, entonces se vinieron para aquí, para Aviñón. Entonces había dos papas en ese momento. Y yo estaba hablando de comer. El papa bueno y el papa malo. Ay, sí. Bueno, a las dos de la tarde, ahora vamos al lugar. A la cripta. ¿A la cripta? No, no hay niñitas. Casi había algo. Contaba que a las dos de la tarde se cierran las cocinas en todos los restaurantes, en toda Francia. No es que acá, porque estamos aquí en el campo, es distinto. Entonces, no te sirven nada. Si te quedas con agua, te quedas con agua, puedes comer algo, puedes tomar agua y no comer. No te jodas. Sí, maldita cosa con este. Ah, parece que salimos por aquí. Sí, sí. A ver. Este es, este es, este es el puente, el puente Saint-Bénesette. Ah, Saint-Bénesette. Sí, ahí está, este es el puente, el puente Saint-Bénesette se llama acá. No se llama el puente de Aviñón. Pero ese es el puente de Aviñón. Aquel, sí. Sí. Y ahí hay un perrito. Lanuso. Sí, estamos bajando la escalera. Ah, Ale, Ale es muy famosa. Sí, Ale, Ale. Todo el mundo nos llama. Ale, Ale. Y Ale se da vuelta cada vez y dice, ¿qué? ¿Qué? Cansa un poquito después de media hora. Esto es moderno, esta escalera no es. No. Bueno. Ah, es en el puente. Pero, ¿por qué nos vamos para...? ¡Ah! Casi nos metieron. Seguro que hay que pagar. No, yo no voy a pagar por su primo un puente, perdona. Pero es el puente de Aviñón. No me interesa. Podemos cantar y bailar. Bueno, en realidad dicen que la canción original decía debajo del puente de Aviñón. Todos cantan, todos cantan, todos bailan. Pero... ¿Qué? ¿No estás filmando? Sí. Ah. Pero... ¿Por qué se sacó fotos con esa estructura? Esa estructura. Esa era famosa. Y... Pero bueno, no sé por qué se cambió a sobre el puente, pero en realidad debajo del puente. Porque el que escribió la opereta... La canción. Pensó que abajo del puente estaba el río nada más. Exacto. Entonces ahí no podía haber nada. Claro, pero no. No, pero hay gente arriba, así que se debe poder subir. No, mirá. La madera. Seguro que hay que pagar. No. Yo no pago, porque realmente pagamos para ir al puente, aunque yo... De Aviñón. Sí. Y era... Y es como dije yo. Será que no me acuerdo el nombre ahora. El... 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 El que lo construyó, exacto. Y compramos una entrada que la verdad que bueno, sí, valía la pena. Porque... Compramos la entrada para mirar y pisar un poquito el puente. Y... Y para entrar al Palais de Papas. Al Palacio de las Papas. Así que bueno, vamos a ver qué va a andar. Yo tengo hambre, así que... Bueno, la entrada salió 13,50, ¿no es cierto? Sí. Para los dos lados. Para los dos. Tanto para el palacio, como para el puente. Ah, acá creo que tenés que... Ah, no. Este era el ascensor. ¿No? Sí. Y acá estamos entrando al fondo. Al puente de Aviñón. Uh. Esperá que saque una foto. Ah, bueno, no. Igual esta es la entrada. A ver, ¿la prefieres? Siempre hay gente que... Sí. 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 Entramos al puente Volamos Este es el puente propiamente dicho Que se vuelan a las anteojo La vista es linda, si Un río Juan ¿Qué es el río? ¿En español es el río? No, no, es el río ¿O es otro? ¡Oh, qué horror! Bueno, hasta acá se puede Estaba en el Espíritu de la Vía ¿Sobre el puente de la Vía? ¿Y si tú te vas a tener la fría? ¿Y si tú te vas a tener la fría? ¿Y si te vas a tener la fría? ¿Es sobre el puente de la Vía ¿Y si te vas a tener la fría? ¡Necesitamos! Gracias por ver el video.